El talismán de tu piel El talismán de tu piel me cuenta Que en tu montura caerán las riendas Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el destino y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tu raíz El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tu raíz Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tu raíz El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tu raíz A ver qué dices tú El talismán de tu piel me chiva Que ando descalza de esquina a esquina Por cada calle que hay en tus sueños Yo soy el mar de todos tus puertos El talismán de tu piel me cuenta Que tu destino caerá a mi puerta Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enredados La alfombra y el alrededor acabarán desordenados Cuando una noche de amor que yo no dudo La eternidad venga seguro Tú y yo el destino y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tu raíz El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tu raíz Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tu raíz El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tu raíz A ver qué dices tú A ver qué dices tú Yo soy la tierra de tu raíz El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tu raíz Yo soy la tierra de tu raíz Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tu raíz El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tu raíz A ver qué dices tú Oye, ¿sabes quién llegó? ¡No perdés! ¡No perdés!